Lo contamos en BDA, ¿te acordás? Hace menos de un mes, un episodio donde a un youtuber muy conocido, Datar Mini, conocido como Data R, entraba a la casa de un amigo, en zona oeste, mientras esperaba el famoso portón que siempre hablábamos, la de casa afuera, la de casa adentro, el portón tarde en abrir y en esos segundos, que son determinantes... Le terminan robando la moto, inclusive hasta a este disparo. Pero esta noticia te la contamos hace un tiempo ya. ¿Qué pasaba con la moto? ¿Dónde fue parar la moto? Lo que está pasando, una particularidad, que los municipios que no tienen lectores de patentes, o sea, obviamente un auto robado, una moto robada, funcionan y pasan como si nada. De hecho, ya te mostramos un robo en San Justo con una moto que hoy mismo siguen usando para robar a los delincuentes. Vamos a las imágenes nuevas. Este era el delincuente que se quedó, que se apropió de la moto. Mirá lo que terminó pasando. En Villa Palito, San Justo, escapaba con un cómplice de un robo. Ahora la vas a ver mejor la imagen. Mirá, acá la vas a ver mejor. Mirá. Robó la moto. Te digo, usted hubo más de un mes con la moto robada y ahí con el cómplice, el que conducía termina muerto y el cómplice termina malherido en un hospital. Ahora, vos fijate la imagen, ¿no? Porque ni se llega a ver el patrullero. Esta era la moto. A Data R, a Data Ermini le dicen, mirá, tenemos tu moto, la encontramos. Obviamente esta es la moto robada que te mostramos, hablamos con él, lo entrevistamos. Y él, lo que dice youtuber es, ya la moto no me sirve más. La policía te llama para decirte, la encontramos. Está bien, sí, la encontraron casi un mes después. Pero mirá, en una persecución, un mes después en el mismo lugar o cercano al lugar del robo. O sea, es que no. Digo, algunos la usan para robar, otros la desguazan y la venden por partes, ¿no? En las autopartes, Mercado Negro. Pero, pero claro, chocan en Antonio con una persona que venía manejando. La única macana es que le arruinaste la vida al que venía conduciendo el auto. Sí, y al que le robaron la moto. Los chorros es un problema de ellos, ¿no? Si se quieren matar, que se maten, tranquilos. Pero le arruinaste la vida al del auto. Claro, venían, y menos mal que no le pegaron justo en la puerta, porque le llegan a pegar la puerta o matan. No, no, pero le arruinaste la vida por lo que pasó, porque tenés un problema con la justicia ahora de vuelta, y sin comerla ni beberla, ¿no? Sí, ahora... Los chorros que se maten tranquilos y listo, no hay problema, pero... Le arruinaste la vida a la otra persona, que no tiene nada que ver. Sí, iban dos personas en el vehículo, dos personas en la moto, escapando de la policía. Fíjate si venían rápido, que no vemos ni el patrullero en las imágenes. Claro.